Y mis padres también fueron a vivir ahí cuando se casaron y por eso nací en esa casa. Tengo recuerdos muy particulares pero un poco borrosos a veces de ese lugar porque fue realmente un tiempito muy corto. Gracias por ver el video. Humberto Gil y Caetano Veloso que ese capitán Guimarães se acababa de haber rasgado la cabeza de los dos maconheiros que estaban en el presente. Gracias. Gracias. Gracias.